Bueno, iniciamos con el Centro Bono que expresó existen dudas razonables sobre las declaraciones del gobierno respecto de que la pobreza se ha reducido en seis puntos porcentuales en los últimos 18 meses. Francisco Medrano está en directo desde la avenida John F. Kennedy y nos amplía los detalles. Adelante, Francisco. Gracias, buenas tardes. El Centro Bono le pide al gobierno tener cautela sobre el uso de los resultados de la medición de la pobreza en el país. Es en ese sentido que le pide al gobierno profundizar más en la investigación sobre la medición, ya que esto es vital para diseñar las políticas de cohesión social. El Centro Bono afirma que todos los estudios realizados en la República Dominicana señalan que los niveles de pobreza y desigualdad son muy altos. La encuesta que sirve de base para estos cálculos ha sufrido cambios importantes en los últimos 15 años. Entonces, eso significa que hay que hacer, en términos teños, hacer ajustes, ¿verdad?, para poder tener un indicador comparable. Por ejemplo, si el indicador de bienestar que tengo acá me incluye ingresos por alimentos, pero hace 10 años atrás ese ingreso no se levantaba en la encuesta, pues entonces yo voy a tener dos cosas que no son comparables. Además, indica que a lo largo de los últimos años más de un tercio de la población sigue teniendo ingresos insuficientes para completar la canasta básica de bienes y servicios. Por el momento es toda la información que tenemos. Retornamos con ustedes al Centro de Noticias.